Quedo el cuadrito Hola que tal chicos, están en la ruta del chino Les quería mostrar un lugar donde hacer algunos cuadritos Para que puedas adornar tu cuarto, tu sala Y a un buen precio, quería mostrarles 3 lugares Bueno si encontramos el tercero Porque tal vez está cerrado por la locación del centro de Limano Porque está por Plaza San Martín por ahí Pero hay otros dos que seguramente sí están abiertos Justamente en ese centro comercial Y vamos a ver el precio Bueno lo chévere de uno de estos puestos Es que puedes imprimir la imagen que quieras en tiempo real Y mi amigo lo hace así rapidito Y puedes escoger el tamaño, no, el tipo de imagen que quieras De un anime, no sé, de músico Lo que tú ya quieras Así que síganme en la ruta Para ir a ese lugar te tienes que bajar O en Estadio Nacional O también en la Estación Central Y caminar por Los Azules Que es bien conocido acá en Lima Y vamos a ir ahorita para ver esos cuadritos Ahí está el Estadio Nacional Esa es la chiquitita ¿Chiquitita? El primer lugar está por las zonas donde venden cámaras No son las GoPro Está por aquí Ah, si quieren comprarse accesorios para GoPro Acá también pueden conseguir Cosas para cámara Ya saben Yo creo que ustedes deben saber Ya vengo Bien, hemos llegado al lugar donde venden cuadros De los 80, cosas así por el estilo Y vamos a entrevistar al señor Miguel Y nos vamos a contar un poquito de lo que vende Así que vamos Señor Miguel, ¿cómo está? Cuéntanos un poquito qué es lo que vende Sí, bueno, muchas gracias Es una tienda netamente dedicada a la música rock Vendemos productos como CDs CDs, polos Polos Usted mismo los imprime, ¿no? ¿Hace los diseños usted? No, nosotros los compramos Los conseguimos ya Y lo que me llama la atención son esas cervezas acá Ah, caray Eso sí me interesa ¿Dónde las consiguen? Allá, son importadas Importadas Sí A ver, ¿podríamos enseñarnos una? Ahí está, de DC DC ¿Más o menos una cerveza así cuánto está? Ahorita lo estamos dejando en 10 soles 10 soles Pero es chévere porque el diseño Claro, es coleccionable Con toda la colección, ¿no? Para un fanático de rock Claro, perfecto También veo que tiene discos de vinilo, ¿no? Sí Ah, exacto De Pink Floyd, Bimapalma ¿Cuántos están los discos así de vinilo? Este Bimapalma, por ejemplo, está a 140 Claro, también depende de la artista también varía, me imagino, el precio, ¿no? Sí Y por acá están los cuadros, ¿no? Este es a lo que veníamos un poquito a enseñarles Los cuadros de One Direction ¿Pero qué ha pasado? De Mews ¿Y estos están a cuánto están el precio de estos cuadritos? 10 soles Sí ¿Y los más grandes? 30 soles 30 soles, ¿no? Estos son a 4 y estos son este... 40 por 60 Claro Claro Creo que le ponen unas pegatinas, ¿no? Sí, le ponemos unas pegatinas Unas pegatinas en tu cuarto Estoy impreso, ¿no? Ahí está, chévere, está alucinante Y bueno, también hay tacitas ¿Cuánto está el precio de las tacitas? 20 soles 20 soles Son sublimadas ¿Sublimadas? Sí Yo me compré una billetera La Mara Blenison Ahí se dice ¿Ah? Señorías, ¿estas grandes cuánto están? De 5 litros ¿El de 5 litros cuánto están? 100 soles 100 soles Ah, son muy bocados Es como que coleccional, ¿no? Sí Libros también tienen Sí, también tengo libros Vamos a llevarle ¿A dónde? ¿Las dos? Este es premium Y este es alemana Ah, y alemana Sí, este es inglesa Y este es alemana Una pregunta, ¿y cuánto está? De 60 soles ¿Este está cuánto? ¿El de arena grande? Está... 80 soles ¿Tienes preparado con ya pepín? Claro, tenemos ya pepín, efectivo Todos los meses ¿Y estas cuánto están? 20 soles 20 soles Pero están muy chéveres Están excelentes, ¿no? Estamos en el pasaje 19 Tienda 19 Bloque 51 Atendemos de lunes a domingo De 11 a 8 de la noche Excelente Sí Listo Ahí está la tarjeta y la tarjetita Muchas gracias Acá The Music Nos vemos Chau, chau 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 Ahora vamos al segundo punto Donde vamos a conseguir unos cuadros Excelentes Por ahí, por ahí Vamos a ir ahora Al siguiente point Que está en el sótano Bien, chicos Y ahora El primer point Estuvo bien chévere, ¿no? La verdad estuvo bien paja Así toda la temporada Ay, mira, qué chévere Mira, Jiren Ya haré otro video Acerca de los muñequitos Pero están chéveres Están alucinantes El primer lugar donde fuimos Fue una temática Un poco más retro Banda de los 80 Aunque por ahí apareció One Direction No sé qué hacía Bien chévere Aparte de los cuadros Ya vieron que hay como Otras cositas, ¿no? Cervezas Billeteras Todo relacionado A la temática De los 80 bandas Vinilos Discos Originales, ¿no? Y ahora vamos a venir A otro lugar Acá igualito En Polvos Azules ¿No? Solamente que está En el sótano Lo más chévere de acá Es que tú buscas la imagen Y lo puedes imprimir En el instante Amigo ¿Dónde te acuerdas? Ah, ya ¿Te acuerdas de mí? Eres el que graba Creo que Ida, viaje Todo eso Listo Ahora estamos con Juan Juan Acá el amigo Ha venido, ¿no? A visitarme Ya que en su anterior visita Vino para comprar Unos cuadritos Todo lo que es Cuadros de Alimes O en realidad También hago De todo tipo de cuadros También hago Grupos musicales Yo exhibo mis Alimes Que es lo que más venden Pero en realidad Pueden elegir la imagen Que ustedes gusten Pensemos desde abajo ¿Cuál es el cuadrito Más pequeño Que podría El que más económico Podría decir Que sale Tenemos acá El de 10 soles Es de tamaño De este tamaño Que es 29 por 21 En la parte de atrás Va su cinta de doble contacto Para que lo puedan pegar En su pared Pasemos a otro más grandecito A uno más grandecito ¿Cuánto está Este te vale el doble Que este? 20 soles 20 soles 20 soles Este de acá De 20 soles También lo haces al instante Al instante Al instante Tanto el de 10 soles Como el de 20 Buscas tu imagen Y te lo imprime Al instante Ahora Después de este 20 ¿Cuál es el que seguiría? Un precio más Este Altito El que le sigue Es este Que es Un A2 A2 Que es este Laminado Primero va la foto Y de ahí lo plastificamos Ya, claro Para que no pierda La resolución Y pues lo puedas limpiar Las veces que tú quieras Que no dañes la imagen Claro, claro Viene con su marco En la parte de atrás Está marcado Tengo Le pongo su lanchito Y tú lo puedes colgar En la pared Esto de acá Si es El precio está 50 soles 50 soles Y el personalizado Es de un día para otro Con anticipación Con lo que la máquina La máquina es una máquina grandaza Que no la tenemos acá Claro, claro Y ese ya es un poco más de tiempo Entonces Por decirse que los Al instante son Los de 10 soles Y los de 20 soles De 20 es 30 por 40 30 por 40 Y este de acá es 21 por 29 Es un A4 Ahora He visto acá que tienes algunos Con marco y vidrio Claro Cuéntanos un poco De esta chamba Eso también es al instante Cualquiera de esos tamaños Tanto el A4 Como el A3 Es al instante En 10 minutos Me eligen la imagen Y yo lo personalizo Con la medida Pues que tú desees 30 por 40 O 21 por 29 Que son los que están acá O los que están acá Pues no Repíteme el precio porfa De estos Ya, esto de acá Te vale a 30 soles 30 soles 30 soles Viene con su sujetador En la parte de atrás Para que tú lo puedas poner En tu oficina En el lugar donde No Excelente Y el más grandecito Que es el de acá Te está costando 10 soles más Es 40 soles 40 soles Qué chévere Me anima Me anima mi favorito Su favorito Su favorito Sí, mío también Por eso tengo ahí Uno grandazo Sí, ay qué chévere Este de acá viene Con su ganchito Para que tú lo puedas Colgar en tu pared Ahora Estos que están acá Me han llamado la atención Justamente este de One Piece Que son bastantes cuadritos Esos cuántos Más o menos Están valiendo Este es de 5 piezas 5 piezas 5 cuadritos Este está valorizado En 220 soles Con la imagen Que ustedes busquen También Previa coordinación Este es Dos días A tres días Es el personalizado Por lo que tengo Que armar las medidas Retocar la imagen Para que se vea Bien nítido Claro, no Es una chamba Ya que Tiene que Claro, hay que darle Su retoque Porque de repente A veces al estirar Se pixelea Porque sale encuadradito Y eso A veces a la gente No le gusta Entonces Yo tengo que estar ahí Retocando La imagen Aparte Mi amigo De hacer el imprimir No es que lo imprima Y le pones la imagen Le da sus retoques Le da su mantenimiento Para que se vea Lo mejor óptimo posible Qué chévere Excelente Yo creo que son Todos los productos Que tienes Tengo con el efecto Tornasolado Ah, con el efecto Tornasolado Es buenazo Es un efecto Tornasolado O metalizado O metalizado Excelente Este de acá Te cuesta Al mismo precio Que los de acá Están a 50 soles Por la imagen Que uno elija Viene con su marquito En la parte de atrás Para que lo puedas colgar Le pongo su ganchito Ahí viene con su ganchito Y ya tú lo cuela Listo para colar Excelente De los tornasolados ¿Ese es el único De tamaño que haces? ¿O también haces pequeño? Sí, no También tengo acá El Spiderman Que está acá Ah, sí Qué gravazo Mira Pueden mandarme su imagen Que gusten Y yo se lo personalizo No es necesario Que sea dibujo Puede ser la foto Que usted guste Cualquier tipo de foto Ya encontré La imagen que voy a llevar Puedes enfocarlo Por favor Camarógrafa No resumen Muy sueño Acá Acá Busca Busca su imagen Obviamente Hay un montón de imágenes Me gustaría imprimir todas Pero esa es la que más gustaba Un poco Una temática Un poco blanco y negro Black and white ¿Listo Juan? A proceder A realizar tu pedido Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Ahí tú Este tiempo me demora Porque es algo súper rápido Claro Voy a ver en qué calidad Está la imagen Para ver si lo puedo imprimir Ya O darle un pequeño retoque Retoque La imagen está en buena resolución 10 soles, ¿verdad? 10 soles Y uno por 20 21 por 20 Para comprar Quedó el cuadrito Excelente Ahora vamos a ver Que vamos a imprimir Uno, un par más Le vamos a comprar Un cuadrito A la chiquita también Se va a hacer uno De Mon Laferte A ver Muestra Ese de Mon Laferte Melisa Ahora ¿Cuántos más Te vas a comprar tú? Yo me voy a comprar 5 más Y me va a regalar Uno a mí Por nuestro Aniversario Bien chicos Hemos terminado Esta ruta Ya saben En el canal Trato de mostrar Cosas de la vida Que yo siempre hago En esta oportunidad Hemos venido a ver Estos cuadritos Muy interesantes Así que nuestro amigo Juan Nos va a decir En dónde se ubica Acá en el centro comercial Por los azules Y nada Vamos a escucharlo Un ratito Ya nos despedimos Juan Ahí está el trabajo Que les he realizado Es el trabajito La Melisa Como a Saúl Le mueve la Aferte También Ya saben Que pueden encontrarnos En la Sotano Pasaje 14 Tienda 9 Preguntar Cuando la tienda Llega a todo cuadro Y si vienen De parte De la ruta Del chino Tenemos un super descuento Ya que acá El amigo Es una Persona increíble Y nada Si vienen Ya saben Ya la saben Ya la saben Acá de la ruta del chino Síganlo Suscríbanse 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 Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Muy agradecido Como ellos dos Nada Desearle su feliz aniversario También el día de hoy Muchos años más Y ya no fue juntos Bendiciones para los dos Muchas gracias Por su visita Y nada Espero que les haya gustado Mi trabajo Y la gente Que quiera venir Ya saben Polvos azules Pasaje 14 Tienda 9 Y cualquier cosa Pueden también Consultar con el amigo La ruta del chino Y también Suscríbanse De la aplicación YAPE Y nada Efectivo 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 Me ayudarían bastante Suscribiéndose al canal Dándole me gusta Compartiendo Les mando un fuerte abrazo Y ya nos vemos En un próximo video Y no H Así que nos vemos En otra ruta ¡Gracias!